Vamos a otro ámbito informativo, esta vez para contarles que el escultor ancuditano obtuvo el segundo lugar en el concurso Guillermo Franco, esto es, de la Universidad Austral. El artista ancuditano Ramón Moncho Pérez se quedó con el segundo lugar del concurso de esculturas Guillermo Franco que organiza la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, con la obra en piedra cancagua denominada La Familia. Se hizo un encuentro de esculturas en Puerto Montt, en el taller Guillermo Franco de la Universidad Austral de Valdivia, se regresó en Puerto Montt, fue algo regional y me invitaron acá a participar y de aquí de la Casa de la Cultura, pagaron el transporte de la piedra para allá, todo el cuento y mandamos la escultura a la familia y ganamos el segundo lugar. Y eso, pucha, está bueno porque así incentiva a uno a seguir haciendo cositas distintas. Y ya, el premio fue, me dijeron que era un esmeril angular, no me ha llegado eso pero ya vendrá ya, me interesa un papelito nomás, que acrediten que participé ahí porque eso le va sirviendo para su currículum y para mostrar algo distinto. Pero estaba abierto para todos los artesanos y el que quería participar, participaba, fue a nivel regional. Y gracias a Dios nos fue bien. En el auditorio de pesquería de la sede Puerto Montt, de la UACH, se llevó a cabo la ceremonia para premiar a los ganadores de la sexta versión de este evento, que hasta el día de hoy se ha constituido como una importante vitrina para la producción artístico-cultural de la zona suraustral del país. ¡Peace!